Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto Corazón de fuego en ríos de gente, canto suspiro y sol Amigos y amigas de Te Cuento Un Canto Hoy tenemos a un invitado muy especial El gran cantautor nicaragüense radicado en Estados Unidos Tony Meléndez, quien nació en Rivas, Nicaragua el 9 de enero de 1962 Tony desde niño quiso cantar y quiso tocar la guitarra A pesar de haber nacido sin sus dos manos y sin sus dos brazos Lo que no fue un impedimento para lograr su sueño El sueño de ser artista Y para todos y todas los que tenemos la dicha de conocerle un ser humano excepcional Yo te doy cinco con el E No me preguntes por qué Tony quisiera que conversáramos un poco sobre la historia De una de tus canciones más conocidas Que es Juan Pablo el Grande Pero quisiera que antes nos contaras un poco Quien era Tony Meléndez Artísticamente hablando antes del 87 Antes del 87 Estaba tocando en iglesias En ese tiempo más que todo iglesias Retiros Era parte de la comunidad Allí había eventos A veces me invitaban Pero no era muy conocido Yo cantaba, tocaba la guitarra con los pies Había unos que me conocían, mis amigos Pero era todo más en casa La gente allí que iba a la iglesia La gente que vivía cerca de mi casa Pues me conocían Y a veces yo me ponía allí tocando la guitarra Pues ahí enfrente de la casa Allí atrás me oían Y ¡Ay Tony! ¿Cómo estás? Pero no tenía Pues Era un cantante Pero no tenía esa parte de Que era conocido mundialmente Era pues en casa Ese encuentro que Que te marca la vida Que se da en el 87 Cuando conoces a A Juan Pablo II Que tenés la oportunidad de cantarle ¿Cómo llegaste a estar en ese escenario? ¿Sabes? Alguien mandó una carta al diócesis Viene el Papa a los Estados Unidos Cruza todos los Estados Unidos De un lado al otro Yo estaba en Los Ángeles En ese tiempo Me preguntan que lleguen Se juntaron ahí Un grupito Que le querían dar un regalo En la visita de él De los jóvenes De Los Ángeles Un regalo para él Habían otros que bailaban Cantaban Querían pues una canción Yo creo que más que todo Llego Y había tal vez unas Seis o diez personas Otro cantante Y varios del Como usted de ellos Y Me dicen como en todo Allá Los audiciones Se dice Allá Los audiciones Ajá Que no lo llamen a ellos Al final Ahí te llamamos Como siempre pasa Pues yo salgo ahí tonto No escribo una canción especial Para el Papa No me preparé La carta Ni decía Traer la guitarra No decía nada Solo llegaba Y gracias a Dios Tenía ahí la guitarra Canté dos canciones Y me fui Pensando No me van a llamar Y Si me llaman Tal vez unas tres semanas después Otra semana pasa Y estoy enfrente Del Papa Juan Pablo II Cantándole Una canción Pero de verdad No sé quién Dio mi número Quien nombre Nada Yo solo fui Pensando Que iba a ser parte De un coro grande Que iba a haber allí Dándole pues una canción Una visita pues Especial de él ¿Qué pasa En tu mente En ese momento Tan lindo Que tenés la oportunidad De cantarle Pero sobre todo En ese momento Que él rompe Todo protocolo Salta a una tarima Donde Donde él estaba Y llega donde vos Y te da ese beso Ese abrazo ¿Qué pasó ¿Qué pasó Por tu mente En esos minutos? Primero ¿Qué puedo decir? No esperaba Nada de eso Yo de verdad Pensé que iba Terminar la canción Clac 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 Y el evento Y seguir protocolo Y seguir protocolo Sí Lo que siempre se debe hacer Yo no lo oí ese día Pero él dice I have to kiss him Lo tengo que besar Y se mete Donde están Todos los jóvenes Se brinca Se brinca Del stage Se baja Y yo temblando En ese momento Pues ¡Viene para acá! Y como yo estaba En una tarima No muy alta Pero tal vez Unos cuatro pies De altura Y lo tengo Enfrente La mano La cabeza De él A mis pies Pues Y con una mano Él me está diciendo Puedes acercarte Acercarte Yo muevo la guitarra En ese momento Y todo el cuerpo Me está temblando En ese momento Y me bajo Le doy un beso En mi corazón Dun 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 Pero como me sentía Hay una palabra Que lo dice muy bien Y gente me queda viendo ¿Qué es eso? La palabra es gelatina Todo el cuerpo Todo el cuerpo Me temblaba Y así es como Me sentía En ese momento Un temblor En todo mi cuerpo Que De alegría De sorpresa De No lo creía Que Él hizo Lo que hizo Darme un beso Después que pasa Ese Ese momento Y te dirigís A algún área De camerino A algún lugar especial ¿Quiénes estaban con vos? ¿Quiénes te Con quienes compartiste Todo lo que Todo lo que te sucedió? ¿Ya trabajaba tu hermano Con vos en ese momento? ¿Quiénes habían llegado Con vos como artista? ¿Sabes? No tenía nadie En ese momento Mi hermano y yo En ese tiempo Hermanos Pero él tenía su vida Él no estaba Viajando conmigo todavía Fui con una novia Y la novia estaba Uh, allá arriba Porque no pudo estar allí Cerca de donde yo estaba Y al final pues Termina todo el evento Y viene El obispo En ese tiempo Sí Y me dice Venga conmigo Ok Espero Para la novia Que bajó De donde estaba Y entramos a un salón Que era A la prensa Mundial Salón de prensa Ajá Salón de prensa Pero mundial Y no te miento 200 cámaras Ahí o más Clic, clic, clic Choc, 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 foto, flash, flash, flash Increíble Y no No llegué con la guitarra Con la guitarra Pero alguien Entra con la guitarra Y era como si era una reina La guitarra Que me la ponen a la pie Y otra vez la foto, 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 foto Y un montón de preguntas Pasamos allí como una hora Con la prensa del mundo Estaba solo con tu guitarra O en algún momento Llegó nuevamente el Papa A esa área No, el Papa no estaba en ese punto Él ya salió Y siguió Algunas fotos que conocemos tuyas Con el Papa en otro ambiente Son de otros momentos Ajá No precisamente de eso ¿Volviste a ver al Papa? Sí En otras ocasiones Ajá Siete veces Lo logré Verlo Cuatro de esas veces Cerca Donde tal vez recibí otro abrazo O por lo menos una cabecita así Sí, sí Pero siempre cantabas en esas Era siempre Esas veces Sí, la jornada después de los mundiales de los jóvenes Lo vi varias veces Y también en el Vaticano fui Como de viaje Me invitaron a ir A cantar en televisión Pues en Italia Y llevé la guitarra en caso que podía entrar Y me dejaron entrar Y qué pasó cuando llegaste a tu casa Y el reencuentro con tu mamá después de ese momento Y la primera vez Hablas de la primera vez que él me besa De la primera vez ¿Cómo reaccionó tu familia cuando te encontras nuevamente con tu familia para compartir lo que había sucedido? Sí, como te dije, nadie estaba conmigo Yo estaba con mi novia Y llego a la casa A las once de la noche Ya después de todo Y mi mamá ¡Ah! Un abrazo Me da un beso Y todo Todo el mundo despierto Había mucha gente La comida Y todo ¡Toni te vemos! Y mi mamá Era una transmisión en vivo entonces Lo que estaba sucediendo Todo fue en vivo Y mi mamá me dice ¡El papa te besó! Y yo le digo a mi mamá ¡Yo sé! Yo estaba allí Pero muy lindo No esperábamos Ningún Nadie Pues mi mamá Tampoco El día después Ese momento alegre Abrazos y todo La alegría Después del momento Pero me despierto En la mañana Ella me despierta Mi mamá Y dice ¡Toni, Toni, Toni! Tienes que venir a la ventana ¿Qué pasa en la ventana? Había todos los medios Esperando Que Tony Meléndez se despierta Se despertara ¿Y qué hace Tony Meléndez A las seis de la mañana? ¡Me quiero bañar primero! Y de ese momento Si se empezó El revolú de los medios Claro A la prensa Las llamadas Por una semana entera No te miento Una semana entera Atendiendo a los medios Entrevistas No solo eso Las llamadas El teléfono Se levantaba Hablábamos Y colgábamos Una semana entera Y fue increíble Algo que Un beso pues Que me cambia la vida Sí, claro ¿Qué pasó con esa guitarra? La guitarra Pues era de mi papá Pues mi mamá La tenía Ahí guardadita ¿Está en algún lugar especial? Ahora esa guitarra Estaba en mi casa Por un tiempo Y después Mi hermano Se la lleva Y dice Ay, la voy a arreglar Porque ella estaba viejita Y necesitaba mucha atención La guitarra de mi papá Usted la confiscó José Entonces Ahora él la tiene Mi hermano lo tiene Tony, entonces Esto era lo que yo quería Conversar con vos Para conocer El antecedente De esta canción De la que Queremos conversar Sobre cómo nació Lo único que yo sé Es que esta canción Nace Cuando Juan Pablo II Fallece ¿En qué circunstancia O cómo se da Esta Esta nueva situación Para vos De 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 Poder cantarle El papá Ahora Ya fallecido Nos llama Tony Mohena En este Gran productor Sí Gran Representante Televisión Música Puerto Riqueño ¿Verdad es él? Sí Y él Nos llama Estoy Aquí buscando Un momento Que queremos hacer En los Premios Billboards Sí, los billboards Allí en Miami Pero queremos Dedicarle un momento Al papá Juan Pablo II Talía Juanes Daddy Jenky Y todos los mejores De ese año Están allí Jennifer Lopez Marc Anthony Sigue la lista Había muchos allí Y Yo le digo Claro, claro Un honor Le mandamos Pues unas canciones Que ya tenía Pues ya grabadas Y él Llama a mi hermano Y dice No, no Esta no es la canción Necesitamos Algo que Algo para él Y yo estoy grabando En ese punto Estoy en estudio Grabando un disco Y paramos Todo El Engineer Que se llamaba Alfredo Mateos También Él Escribe por Sony Records Tiene él Música Bien conocida Gene Evarocan También Tiene Escribido Con otros Muy famosos Y Dejamos todo De estudio Y empezamos A Hacer la canción Juan Pablo El Grande ¿Cuántos días Te habían dado Para hacer eso? De verdad No tenía mucho tiempo Un día y medio Para tener algo Para mandarle Y también No quería Tardarme mucho También Porque tengo Ahí tiempo De estudios Y músicos Y esto es lo otro Que ya teníamos Fijo Pero tenía Un día y medio Y entre medio De grabaciones Ahí nos poníamos De escribir La canción Juan Pablo El Grande Yo creo que Desde el momento Que empezamos Es el título De la canción Ya la sabíamos Yo desde el principio Juan Pablo El Grande Tiene que ser Porque Él de verdad Fue alguien Que de verdad Cambió Muchos corazones Entonces Mandas el tema A Tony Mujena Se da La oportunidad De cantar En los premios Billboard ¿Cómo fue ese momento De que cantaste Cantaste en vivo? Vi yo Algunas imágenes Donde hay Un par de gente Que te acompaña También Que hace coro Y guitarra Creo yo ¿No? Si Esos son los tres Que grabaron Que Alfredo Mateos Y Gina Quería que ellos Me apoyaran Pues en ese momento También Como fuimos los tres Que escribimos La canción Era en ese momento Mi despedida A un hombre Que me mandó Al mundo Como mensajor De esperanza Pues no estaba Con nosotros Y el mundo Lo sintió Lo he dicho Bastante veces Yo tengo Un abuelito Dos Pues Pero sentía Como él Fue uno De mis abuelitos También Guiándome Y todavía De los cielos Guiándome Pero fue mi despedida Diciéndole Adiós Al Papa Juan Pablo II El grande Claro Fue como cerrar ¿No? Ese ciclo Que él mismo Abrió en tu vida De De Sugerirte A andar por el mundo Y seguir Tu mensaje Y el momento De cerrar el ciclo De De vida ¿No? De él De decirle adiós De alguna forma Y Y tu Y tu trabajo Que sigue ¿No? Siguió Y seguirá Por ese Por ese encuentro Que marcó tu vida Sí Y ahora pues Santo Sí Que le da un nivel De Increíble Más conectado Con Dios Y yo puedo decir Pues Él me besó Claro Aquí en este lado De la cara Y ahora gente Quiere besar Ese mismo lado Porque él Me besó Allí también Y Fue una bendición Y sigue siendo Una bendición Cada vez Cumpleaños De él El día santo De él Algo especial Lo que sea Sí Y empieza la llamada De nuevo Para Tony Meléndez También Porque empiezan A enseñar ese video De nuevo A recordar Aquel momento Bueno Entonces Como siempre Hacemos en este programa Siempre pedimos Al autor Y al compositor Que nos regale Una versión Íntima Así como nacen Las canciones ¿No? Guitarra y voz Piano y voz En la intimidad Si nos podés Cantar Esta canción Para cerrar Este programa Un honor Muchas gracias Por estar con nosotros Y por cumplir El sueño De tenerte También aquí Gracias Luis Gracias Siento que también Tienes algo muy lindo También en tu ser Y gracias por este momento Gracias Me despide del Papa Juan Pablo II Con estas palabras Que difícil aceptarlo Amigo Te ha llorado Tanto corazón Pero días Sin cansarte Vimos Que luchaste Siempre Con amor En tu partida Se sintió Que ya no sales Más A tu balcón En el mundo Que dará Esta lección No tengas miedo Miren al cielo No tengas miedo Siempre La fe Juan Pablo El grande El grande No te olvidaré Tu deseo Seguiré Juan Pablo El grande Te recordaré Pastor sonriente Pastor sonriente Pastor valiente Pastor viajero De la fe Caminando Caminando con la cruz de Cristo Perseguido Perseguido Más de una vez Abogando por la paz El mundo Hijo de María No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Siempre en la fe Un hombre Un hombre Que nunca Olvido El Papa Juan Pablo Segundo Segundo Ay Como vuelas libre Tocando puertas Corazones Y conciencias Ay Vienes como lluvia Así de inmenso Así de terco Sos pulmón De la utopía Te voy a contar Te voy a contar Un canto